¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es un maravilloso domingo. Quizás algunos ya se lo sepan, pero quizás otros... ¡Ah! Ese no me sabía que esos se llamaban así. Entonces vamos a aprendernos estos names y vamos a hacer una oración. Hay una palabra que me importa mucho que es la palabra think. Pensar. Yo pienso, ellos piensan, nosotros pensamos. Think. Nos va a seguir saliendo. ¿Qué piensas tú? Es una palabra importante de conocer. Entonces vamos también a trabajar una frase nueva para expresar lo que pensamos sobre nuestros toys. Que también nos sirve para decir qué pensamos sobre otras cosas alrededor. ¿Ok? Entonces, let's pay attention. Muy bien, chicos. Hoy es domingo 8 de octubre de 2020. Y nuestro título es Describing Toys. Muy bien. Vamos a imaginar que estamos en una toy store, una toy store pequeñita. Y en esta toy store, como la tienda Toys, que hay un montón de toys, también hay muchos toys. Entonces, let's write the name. Vamos a escribir el name de estos toys. Déjenme buscar yo mis lápiz. Aquí. Muy bien. Vamos a empezar por esta. Vamos a escribir el nombre. This is a balloon. Balloon. Tiene de... Oh, balloon. Y luego vamos a tener una bike. Este es el nombre corto. También existe el nombre largo que es bicycle. Pero en veces es como cuando tengo la bicicleta, pero le voy a decir, ay, voy a subirme en la bici. Es lo mismo que es ir la bici. Bike. Con una long eye. Bike. Aquí vamos a tener un teddy bear. ¿Cuál es el teddy bear? T-D... Uy, teacher se equivocó. Le puso doble E. No tiene doble E. Teddy bear no tiene doble E. Vamos a borrar. Tiene doble D. No doble E. Teddy bear. Teddy bear. Por aquí en la esquina tenemos una doll. Esa puede ser que así nos acordemos. Una doll tenemos. Por aquí tenemos un car. ¿Verdad? Y por aquí esto que está aquí es un juego de mesa. ¿Verdad? Se llama board game. Es una O, no una A. Board game. Board. Dejamos un espacio. Y game. Con el salón A. Board game. Hay muchos tipos de board game. Hasta los que son como de unas fichitas. También podemos tener Monopoly. Podemos tener Snakes and Stairs. Escaleras y serpientes. Todos esos tipos juegos de mesa. En donde partimos un cartón y tiramos dados y demás. Se llaman board games. Así como a nivel general. Juegos de mesa. ¿Ok? Entonces vean estos toys que tenemos aquí. Solo es un pedacito de la toy store. ¿Verdad? Porque la toy store es la toys. Tiene un montón de toys. ¿Verdad? Tiene un montón de dolls. Tiene un montón de teddy bears. Y un montón de dinosaurs. Entonces vamos a manejar estos por ahora. Recordar quién es quién. A bike. A balloon. A teddy bear. Board game. Car. And doll. ¿Ok? Esos son los que vamos a manejar. Vamos a usar estos four words. ¿Se acuerdan cuando describíamos a la mami que la mami era pretty y short? O el daddy era handsome y short. O handsome y tall. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos de nuestros games, de nuestros juegos, también podemos describirlos. Algunos, vamos a cambiar de colorcito un poquín. Algunos de estos games nos pueden parecer easy, fácil, easy, fácil. Y otros nos pueden parecer difficult. Difíciles, difficult. ¿Verdad? Quizás porque todavía no he aprendido a jugarlo bien o tiene muchas rules. O no, no me gusta. Otros nos pueden parecer fun, divertidos, fun. Y otros quizás nos parecen boring, aburridos, boring. Nos pueden parecer boring. Entonces, nos podemos expresar diciendo qué pensamos. ¿Qué pensamos? What do we think? Think. Pensar. ¿Qué pensamos de estos games? Y podemos decirlo. Entonces, vamos a ver. La number one, vamos a hacerla together, juntos. What do you think? Think. Piensa. Pensar. About bikes. What do you think about bikes? ¿Qué piensas sobre las bikes? ¿Se acuerdan cuáles eran las bikes? Vayan, revisen cuáles eran las bikes. En las que acabamos de escribir, en las Facebook. Think. ¿Qué pensamos sobre las bikes? Que son easy, que son difficult, que son fun o que son boring. Easy, fácil, difficult, difícil, fun, divertido y boring, aburrido. Bueno, yo lo voy a decir, chicos. Yo voy a decir. Y vamos a empezar a escribir así nuestra oración. Ustedes pueden cambiar esta palabra porque es lo que ustedes piensan al respecto. Yo voy a empezar. I think, yo pienso. I think, yo pienso. That. ¿Qué? That. Bikes. Uso el mismo aquí. Bikes. Bikes, las bicis. Are. Are como? Are fun. Para mí, I think they're fun. Me he dado unas muy buenas caídas en las bikes. Pero I think they're fun. I think that bikes are fun. ¿Ok? I think, yo pienso. That bikes, que las bikes son. Are. Son. Fun. Porque son es plural. Son bikes. Estamos hablando de que tiene una S. Vamos a hacer la number two. Si, teacher, yo no creo que son fun. Para mí son boring, aburridas. O para mí son difficult. Pueden cambiar esta palabra fun por una de estas otras palabras que quieran poner. Vamos a jugar con esas four words. Esas cuatro palabras. Entonces, yo voy a poner lo que teacher thinks, lo que teacher piensa. Pero ustedes pueden poner lo que ustedes piensan sobre esos toys. ¿Ok? Con esas cuatro palabras, con esas four words. Vamos por la number two. Ahora sí. What do you think, what do you think, what do you think, qué piensas, about board games? Sobre los board games, los juegos de mesa, los board games. ¿Qué piensas? Y empezamos nuestra oración. I think, I think, I think, that, yo pienso que, ¿qué, qué? ¿De qué estamos hablando? De los board games. That board games are, son, ¿qué me falta una S? Are, son, ¿cómo? ¿Ustedes qué piensan cómo son los board games? ¿Son easy, fáciles, son difficult, son fun, son boring? Yo voy a poner fun. Voy a repetirla. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho los board games. A mí me gustan mucho los board games. Quizás a ustedes piensan que son boring porque tienen muchas rules y monopoli. Uno tarda jugando mucho monopoli, gran banco, ¿verdad? Puede ser. Existen varias options. Ok, vamos por la número 3. What do you think about balloons? Balloons. ¿Qué eran los balloons? Vaya, rey, dice, ¿qué eran los balloons? Los globos. ¿Son easy, son difficult, son fun, son boring? Vamos a ponerlo. So, I think that, I think that, yo pienso que balloons, balloons are, son, are, ¿cómo son estos balloons? Algunos piensan que son boring, o que son fun, o que son difficult. Oh, me cuesta mucho inflarlos. No me gustan porque me cuesta mucho inflarlos. Or easy, fáciles. What do you think? Podemos usar cualquiera de esas. Teacher, a mí me cuesta mucho inflar los balloons y me asustan porque a veces se me exploten en la cara. Entonces voy a poner difficult, hay que tenerles un poquito de curveball. Para mí, ustedes pueden pensar que son fun, o que son boring. Algunos piensan que los balloons son boring, difficult. Pero para mí son difficult de inflar. Que me cuesta mucho inflar. Ok, muy bien, vamos viendo, vean qué buena oración más completa estamos haciendo, chicos. Una oración bien pochutona, con bastantes palabras y no es tan difícil. I think that, yo pienso que, are, taca, taca. Los únicos words que estamos cambiando son esta y esta. Lo demás se me está repitiendo. ¿Ya vieron el patrón? ¿Lograron observarlos? Se las voy a subrayar. Lo único que está cambiando es este y este, este y este, este y este. ¿Ya ven el patrón de toda la oración? Yo pienso que son taca, taca. Esas son las sentences que estamos escribiendo y las sentences que estamos aprendiendo ahorita con estas cuatro words. Vamos por la number four. Lo mismo. Pero ahora nos están hablando de los teddy bears. ¿Qué piensan de los teddy bears? What do you think about teddy bears? ¿Qué piensan de los teddy bears? I think. I think. Ojo, esa TH en ese think, 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 think. I think that teddy bears, teddy bears, teddy bears, ¿cuáles son los teddy bears? Are. ¿Qué piensan de los teddy bears? ¿Qué piensan de los teddy bears? Pienso que son easy, son fáciles para jugar, son easy. Sí, son fáciles. O pueden ser fun, o para algunos quizás sean boring, ya no me gustan los teddy bears, teacher, ya estoy muy grande. A otros puede ser que les encanta, que son fun, entonces puede cambiar. Vamos a ver la number five. What do you think about cars? What do you think about cars? I think that, I think that, ¿y de qué? Yo pienso que los cars are, son fun, boring, difficult, o easy. Teacher va a poner fun porque sí le gusta jugar con los cars. Cuando era small, le gustaba jugar con los cars. Ok, y vamos a ver ahora la number six. Vamos a leerla. What do you think, think about dolls? ¿Cuáles son las dolls? Las muñecas, dolls. Vamos a poner, I think that, I think that. Dolls are, son qué, ¿qué piensan ustedes que son las dolls? Esa la voy a dejar ahí en blanco para que ustedes le completen esa última word. Que las dolls son easy, son fáciles, son difficult, son fun, divertidas o son boring, aburridas. What do you think? ¿Qué piensan, chicos? Ustedes terminen esa oración. Ahí le falta esa palabra, terminen. Terminen con el adjetivo que vamos a describe esa doll, que estamos describiendo para esa doll. Ok, mis amores, ese sería el word for today. Practiquemos estas cuatro palabras y practiquemos este pedacito de frase. I think that, yo pienso que las cosas are, son, taca, taca. I think, esa es la palabra que ahorita quiero que trabajemos también. Yo pienso, I think. Ok, mis amores, ese sería todo el word for today. Very good, ya escribieron sus sentences. Ok, ¿vieron qué fácil es expresarse? Y así de fácil con esa frase ya se ve una oración grande, ¿verdad? Vean qué chivas, ya hacen oraciones grandes. ¿Se acuerdan cuando apenas decíamos good morning? Ok, mis amores, ese sería nuestro word for today. Ya tomorrow hacen Imagine Learning y ya descansan el resto de la week, ¿ok? Del weekend, del fin de semana. Eso sería for today. Bye, bye. Mua.